A Belén Pastores debemos marchar El rey de los reyes ha nacido ya A Belén Pastores debemos marchar El rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastorcitos que el rey celestial Tiene por morada un humilde portal A Belén Pastores debemos marchar El rey de los reyes ha nacido ya A Belén Pastores debemos marchar El rey de los reyes ha nacido ya Tengan todos muy buenos días Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso De Conrado Cárdenas Muñoz Intención, esposa e hijos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Con su Espíritu Para que celebremos dignamente la Eucaristía Para que de verdad avancemos En este tiempo del Adviento Que poco a poco nos acerca A la gran solemnidad del nacimiento del Señor Pidamos perdón por nuestras faltas Pidamos perdón por nuestras dudas Como lo leeremos en el Evangelio Hay veces nos falta confiar más en Dios Por eso digamos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Por el mundo y por la paz Señor, ten piedad Por el sol y las estrellas Señor, ten piedad Por los hombres y los niños Padre, ten piedad Por aquellos que no aman Griso, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Dios y Señor nuestro Que en el parto de la Virgen María Has querido revelar al mundo entero El esplendor de tu gloria Asístenos con tu gracia Para que proclamemos con fe íntegra Y celebremos con piedad sincera El misterio admirable de la encarnación de tu Hijo El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los jueces En aquellos días Había ensorado un hombre De estirpe Danita Llamado Mano Su esposa era estéril Y no tenía hijos El ángel del Señor Se apareció a la mujer Y le dijo Eres estéril Y no has engendrado Pero concebirás Y darás a luz a un hijo Ahora guárdate de beber vino o licor Y no comas nada impuro Pues concebirás Y darás a luz un hijo La navaja No pasará por su cabeza Porque el niño Será un asir de Dios Desde el seno materno Él comenzará a salvar a Israel De la mano de los filisteos La mujer Dijo al esposo Ha venido a verme Un hombre de Dios Su semblante Era como el semblante De un ángel De Dios muy terrible No le pregunté De dónde era Ni me dio a conocer su nombre Me dijo He aquí Que concebirás Y darás luz a un hijo Ahora pues No bebas vino o licor Y no comas nada impuro Porque el niño Será nacir de Dios Desde el seno materno Hasta el día de su muerte La mujer dio a luz un hijo Al que puso de nombre Sansón El niño creció Y el Señor lo bendijo El Espíritu del Señor Comenzó a agitarlo Palabra de Dios Que se llene mi boca De tu alabanza Y así cante tu gloria Que se llene mi boca De tu alabanza Y así cante tu gloria Sé tú mi roca De refugio El Alcázar Donde me salve Porque mi peña Y mi Alcázar Eres tú Dios mío Líbrame De la mano perversa Que se llene mi boca De tu alabanza Y así cante tu gloria Porque tú Señor Fuiste mi esperanza Y mi confianza Señor Desde mi juventud En el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno Tú me sostenías Que se llene mi boca De tu alabanza Y así cante tu gloria Contaré tus proezas Señor mío Narraré tu justicia Tuya entera Dios mío Me instruiste Desde mi juventud Y hasta hoy Relato tus maravillas Que se llene mi boca De tu alabanza Y así cante tu gloria Por los poetas Que nacen Por las flores Del camino Por el rezo De las madres Por la sonrisa De mi yo Por la gente Que se quiere Por el agua De los ríos Por la libertad Del hombre Por tu hermano Y por el Dios Aleluja 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En los días de Herodes, rey de Judea Había un sacerdote de nombre Zacarías Del turno de Abías Casado con una descendiente de Aarón Cuyo nombre era Isabel Los dos eran justos ante Dios Y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor No tenían hijos porque Isabel era estéril Y los dos eran de edad avanzada Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno Según la costumbre de los sacerdotes Le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor A ofrecer el incienso La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando Durante la ofrenda del incienso Y se le apareció el ángel del Señor De pie a la derecha del altar del incienso Al verlo Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor Pero el ángel le dijo No temas Zacarías Porque tu ruego ha sido escuchado Tu mujer Isabel te dará un hijo Y le pondrás por nombre Juan Te llenarás de alegría y gozo Y muchos se alegrarán de su nacimiento Pues será grande a los ojos del Señor No beberá vino ni licor Estará lleno del Espíritu Santo Ya en el vientre materno Y convertirá muchos hijos de Israel Al Señor su Dios Irá delante del Señor Con el espíritu y poder de Elías Para convertir los corazones de los padres Hacia los hijos Y a los desobedientes A la sensatez de los justos Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Zacarías replicó al ángel ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo Y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel le dijo Yo soy Gabriel Que sirvo en presencia de Dios He sido enviado para hablarte Y comunicarte esta buena noticia Pero te quedarás mudo Sin poder hablar Hasta el día en que esto suceda Porque no has dado fe a mis palabras Que se cumplirán en su momento oportuno El pueblo que estaba aguardando a Zacarías Se sorprendía de que tardase tanto en el santuario Al salir no podía hablarles Y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario Él les hablaba por señas Porque seguía mudo Al cumplirse los días de su servicio en el templo Volvió a casa Días después concibió Isabel su mujer Y estuvo sin salir de casa cinco meses Diciendo Esto es lo que ha hecho por mí el Señor Cuando se ha fijado en mí Para quitar mi oprobio ante la gente Palabra del Señor Las lecturas que acabamos de escuchar Nos hablan de un contraste Esterilidad Y nacimiento Dos mujeres estériles De edad avanzada Que seguramente Por su condición Tenían que soportar El oprobio El señalamiento De la gente Dos mujeres Dos mujeres Que en su momento Ya seguramente Habían perdido la esperanza De poder concebir Pero que Por su oración Tal vez por su perseverancia Pudieron obtener Lo que querían Ser madres Por eso Por eso Muchas veces Nosotros En nuestra vida También tenemos La fe El corazón Las actitudes Como estériles Estamos como sin vida Y aunque este cuerpo Está animado Aunque este cuerpo Tiene vida Estamos en el mundo Sin sentido Estamos Caminando En este mundo Como sin un referente Y eso es Esterilidad Lo que es estéril No puede dar vida Y por eso Nosotros Ni tenemos vida Ni le damos vida A los otros Tal vez Tal vez Por la sequedad Del corazón Tal vez Por nuestra Falta de fe Tal vez Por nuestra Desconfianza En Dios Si hay algo Peligroso En la vida De la fe Es precisamente La esterilidad Porque La esterilidad Muchas veces Muchas veces Nos lleva A que la fe Sea simplemente Comportarnos bien La fe Nos debe llevar A nosotros A que realmente Nuestra vida Esté Totalmente Abandonada En las manos Del Señor Es que los buenos Comportamientos Nos los enseña La ética Los buenos Comportamientos Los enseña La moral Si usted quiere Comportarse bien Entonces lea La constitución Pero acá Es el creyente El que invade Su vida De Dios Para que Dios Le dé vida Para que Dios Le dé sentido Para que Dios Pueda realizar Esta existencia Que también Es obra De sus mismas manos El contraste Viene con El nacimiento La mujer De la primera Lectura Da a luz A Sansón Isabel Da a luz A Juan El Bautista El tiempo Del Adviento Ya cercano A la Navidad Debe significar Para nosotros Un nuevo Nacimiento No solamente Nace el niño Que viene A este mundo Debes nacer Tú Que estás Tal vez Estéril Triste Agobiado Acongojado Sin sentido El Señor Es para nosotros Un nuevo Renacer Una nueva Vida Y cuando nosotros Nacemos de nuevo Se recuperan Las fuerzas Se recupera El sentido Estamos Animados Alegres Para caminar De nuevo En Dios Y con Dios Dejemos Que la gracia Del Espíritu Sea la que Irrigue Nuestro corazón Tan seco Tan estéril Que venga La gracia Del Señor A sanar Los corazones Que tal vez Están resecos Sin amor Sin alegría Sin vida Por eso Volvamos A nacer En el Señor Eso es Adviento Eso es Navidad Eso es Salvación Amén En el portal De Belén Hay estrella Sol y luna La Virgen Y San José Y el niño Que es San Laguna Pero mira Como beben Los peces En el río Pero mira Como beben Por ver A Dios Nacido Beben Y beben Y vuelven A beber Los peces En el río Por ver A Dios Nacer La Virgen Lava Pañales Y los cien Del Romero Dos ángelitos Cantando Y el Romero Floreciendo Pero mira Como beben Los peces En el río Pero mira Como beben Por ver A Dios Nacido Beben Y beben Y vuelven A beber Los peces En el río Por ver A Dios Nacer Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Que es para la Bancí Gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Acepta con bondad Estas ofrendas Y consagra con tu poder Lo que nuestra pobreza Te presenta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro A quien todos Los profetas Anunciaron La Virgen Esperó con inefable Amor de madre Juan lo proclamó Ya próximo Y señaló después Entre los hombres El mismo Señor Nos concede ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así Cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Cantan los ángeles De Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Santo, santo, santo Cantan los ángeles De Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Santa Ana Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que es congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre mísero Y cordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Tu hijo Conrado Cárdenas Muñoz Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dejemos que el Señor Sea nuestra fortaleza Nuestra vida Si nosotros Queremos celebrar Una auténtica Navidad Tenemos que nacer Con el Señor De nuevo Por eso digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Noche de amor Viene anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Oremos. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz y santo día. Gracias, Padre. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu mamá viene ya. Cierra pronto tus ojitos que el viento te haga. Amén. Amén.